Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y, desde luego, apostamos por el servicio público. Y es mentira que estemos invirtiendo más o que hayamos invertido en recursos privados respecto en los públicos. Nosotros lo que hacemos es invertir en nuestros hospitales, que son de titularidad pública, tenemos unos hospitales de gestión directa y otros de gestión indirecta y, desde luego, incluso en esta titularidad pública hemos invertido más en nuestros hospitales de gestión directa. He de decir que no hemos derivado recursos a la sanidad privada. He de decir que, a diferencia de lo que hacen otras comunidades autónomas, el gasto en sanidad privada, desde luego, ha aumentado. Tenemos una inversión de un 11% en sanidad privada, al contrario, como, por ejemplo, que en Cataluña, que llega a derivar un 23%, y he de recordaros, en Cataluña, por ejemplo, de 56 hospitales que tienen, solo seis son públicos, a diferencia de nosotros. Y, además, he de decir que nosotros no estamos en contra de esa colaboración público-privada, porque creemos que es necesaria, pero, desde luego, con unas reglas y unas normas del juego bien establecidas, como tenemos en la Comunidad de Madrid, con nuestros convenios y, desde luego, como digo, con las auditorías que se hace y el control de gasto euro a euro. Por tanto, lo que ha dicho el presidente del Gobierno es falso y se basa únicamente en una necesidad de atacar a la Comunidad de Madrid y justificar, junto con la vicepresidenta, junto con la ministra de Hacienda, la señora Montero, un hachazo, una reducción de los impuestos o del dinero que va a venir a Madrid y no para dárselo luego a todos los españoles, sino para dárselo a los independentistas catalanes.